Visita de Secretaria Ejecutiva de Cepal, señora Alicia Bárcena, al Perú. Lunes 15 de noviembre del 2021. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal es una de las cinco comisiones regionales de la ONU cuyo objetivo es contribuir al desarrollo económico de la región a través de la coordinación de acciones de promoción y reforzamiento de las relaciones económicas entre la región y el resto del mundo. Su sede se encuentra en Santiago de Chile y su secretaria ejecutiva desde el 2008 es la mexicana Alicia Bárcena. El Perú tiene una sólida relación con este organismo y participa activamente en sus diferentes reuniones y foros. En 2014, Lima fue sede del 35 periodo de sesiones de Cepal, la reunión bienal más importante de la organización. Se considera fundamental el fortalecimiento de la relación entre ambas partes, pues ofrece una gran variedad de propuestas orientadas al crecimiento económico sostenible y con inclusión social. La importancia de la Cepal para el Perú se puede resumir en los siguientes puntos. Visión compartida para la promoción del desarrollo económico y social en el país por medio de acciones concretas. Posibilidades de charlazos de cooperación y asistencia técnica para la recuperación económica y un desarrollo igualitario, equitativo y justo. Experiencia técnica en políticas públicas de desarrollo replicables en el país. Trabajo conjunto para el fortalecimiento de la integración regional. En septiembre del 2021, durante la sexta cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC en México, el presidente Pedro Castillo, el canciller y el ministro de Economía se reunieron con la secretaria ejecutiva de Cepal y se compartieron iniciativas para el estrechamiento de relaciones por medio del trabajo conjunto y la cooperación técnica. En seguimiento a la reunión en México, se invitó a la señora Alicia Bárcena a una visita oficial al Perú con el objetivo de abordar las acciones de apoyo que deban desarrollarse teniendo en cuenta las prioridades del gobierno. Programa del evento Reunión con el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones En esta reunión, el presidente Castillo tiene previsto enfatizar la necesidad de asistencia técnica de la Cepal a fin de lograr una recuperación económica resiliente, inclusiva, equitativa, justa y sostenible, lo que es uno de los pilares del gobierno peruano. Reunión con el señor canciller, embajador Óscar Mautua, en el Palacio de Torre Tagle, donde se planteará el interés del Perú de organizar el 40 periodo de sesiones de la Cepal en el año 2024. Asimismo, se profundizará las vinculaciones y el trabajo conjunto con la Cepal a fin de brindar sustento técnico para avanzar en las políticas dirigidas al bienestar de la población, en especial en el contexto de la pandemia de la COVID-19. De igual manera, se hará hincapié en el fortalecimiento de la integración latinoamericana. Reunión con la vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, donde se abordará Implementación del Observatorio Social del Grupo Técnico de Desarrollo e Inclusión Social de la Alianza del Pacífico Promoción de la participación en las plataformas Cepal a fin de orientar temas estratégicos como la propuesta para ejecutar un estudio sobre cohesión social en América Latina y el Caribe Promover el intercambio de buenas prácticas sobre territorialización de la protección social con un enfoque transversal Reunión con el ministro de Economía y Finanzas, señor Pedro Franque, donde se discutirá acerca de El cambio de la matriz energética y la masificación del gas natural La reforma tributaria y la diversificación de la economía Reunión con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, donde se abordará El impacto de la pandemia de la COVID-19 en la vida laboral y doméstica de las mujeres peruanas Adopción y eventual implementación del Sistema Nacional de Cuidados en el Perú Implementación de la Política Nacional de Género adoptada en el 2019